UTUKU DAIYO Una historia que fue infravalorada tanto en anime como en manga, pero que conserva una considerable cantidad de fans que se encantaron con la historia de Masaru, Shirogane y Narumi, los protagonistas de Karakuri Circus. Una serie que como todas, guarda algunos datos curiosos que quizá algunos no sabían y que de seguro les fascinará. Así que sin más ni más, ¡comencemos! 1. Karakuri Circus fue escrito por el mangaka Kasuhiro Fujita, quien fue responsable de la exitosa Ushou Antora. 2. Karakuri Circus fue el segundo manga que escribió Kasuhiro Fujita, pues no se toma en cuenta su obra Yoru no Uta debido a que esta es solo una colección de historias cortas sin mucha relación. 3. Al igual que Ushou Antora, Karakuri Circus fue publicada en la Weekly Shonen Sundae. 4. A pesar de que la revista se llama Weekly Shonen Sundae, esta publicaba los capítulos de Karakuri Circus cada miércoles en lugar de domingos. 5. Karakuri Circus fue publicado en 1997 y dejó de publicarse en el 2006, durando solo 9 años. 6. Esto convierte a Karakuri Circus en la única obra de Kasuhiro Fujita en durar mucho tiempo y hasta ahora mantiene ese rótulo. 6. Kasuhiro Fujita tuvo como maestro a Fukihiko Osono, reconocido artista de manga. 7. Mientras Karakuri Circus se estaba publicando, se lanzó un comercial en formato anime para aumentar las ventas del manga. 8. En base a lo anterior, Karakuri Circus fue el primer y único manga de Kasuhiro Fujita en tener un comercial en formato anime. 9. Karakuri Circus fue compilado en 43 volúmenes de Tanko Bomb. 10. Al igual que su duración, Karakuri Circus es hasta el momento la única obra de Kasuhiro Fujita en tener más volúmenes de Tanko Bomb. 11. Durante todo el 2018, Karakuri Circus llegó a imprimir 15 millones de copias. 12. Karakuri Circus es uno de los pocos animes de transición que no pasan de 100 capítulos, pues se estrenó en octubre de 2018 y acabó con 36 capítulos en junio de 2019. 13. Karakuri Circus fue adaptado al anime por parte de estudio Bomb, mismo estudio que adaptó el anime de Ushu Antora y al mismo tiempo es el mismo estudio involucrado en la película Quiero Comerme Tu Páncreas. 14. A diferencia del anime de Ushu Antora, Karakuri Circus solo contó con 36 capítulos. Ushu Antora duró 39 capítulos. 15. Karakuri Circus es el segundo anime con mayor cantidad de episodios que el estudio Bomb hizo. Ushu Antora es el único anime con mayor cantidad de capítulos. Y si se preguntan cuál es el anime con menor cantidad de capítulos, pues en ese caso nos referimos a Idol Incidents, un anime ajeno a Kazuhiro Fujita. 16. Karakuri Circus, tanto en anime como manga, es la única obra de Kazuhiro Fujita con una narrativa que se separa en dos arcos distintos pero relacionados. Esto ocurre a partir del tercer volumen del manga y en el anime a partir del quinto episodio. Nos referimos al arco de Narumi contra el circo de medianoche y al arco de Masaru y Shirogane con el circo Nakamichi. Y como todos sabemos, en un determinado momento ambas historias se cruzan y van juntas al clímax de la historia. 17. Masaru, Shirogane, Narumi y Faisley Sama son los únicos personajes que interactuaron con todos los personajes de Karakuri Circus, de forma directa e indirecta. 18. Faisley Sama, el circo de medianoche y Lucille son los personajes más longevos en todo Karakuri Circus. Pudieron haber más personajes pero no se dio un año exacto de su aparición o al menos una idea de ello. 19. La cantante Los Arena es la única cantante que trabajó dos veces en el anime, interpretando el primer ending y el tercer opening. La banda Bump of Chicken también trabajó dos veces con el anime, pero con ella ocurre algo peculiar que sabrán a continuación. 20. La banda Bump of Chicken es la única banda que trabajó dos veces en el anime, pero con una sola canción. Siendo este caso el primer opening que también funcionó como el último ending del anime. 21. Karakuri Circus es el octavo y de momento último anime en el cual la banda Bump of Chicken ha trabajado. Al mismo tiempo es el segundo anime en el que la cantante Los Arena ha trabajado. También es el sexto anime en el que la banda Kanabum ha trabajado y aparentemente es la primera colaboración de la banda May My Siren para un anime. 22. El anime fue estrenado simultáneamente en Amazon Prime Video y en gran parte del mundo. 23. Aunque no se menciona en el anime, Shirogane es tía de Masaru. Esto es deducible si recordamos que el padre de Masaru fue adoptado por Angeline y Shoji Saiga, los abuelos de Masaru. Posteriormente, los abuelos de Masaru tendrían como hija a Eleonor y poco tiempo después, Sadayoshi tendría como hijo a Masaru. Aunque como era de suponerse, los protagonistas no sabían de este dato. 24. Es probable que Masaru sepa que es sobrino de Shirogane, ya que él bebió la sangre de su abuelo y esta le otorgó sus recuerdos. A la par, Masaru conserva parte de los recuerdos de su padre, quien bueno, al fin y al cabo era Faceless Sama, pero con otro cuerpo, aunque también era conocido como Bai Jim. 25. De los cuatro integrantes del Circo de Medianoche, solo Dottore fue el único que no fue reconstruido por Faceless Sama y el cual solo conoció a un protagonista. Los demás integrantes llegaron a conocer a los tres protagonistas. 26. Columbine fue la única integrante del Circo de Medianoche que cambió por completo gracias a Faceless Sama, ya que en su encuentro con Narumi, ella era una mujer alta y cuando fue reconstruida por Faceless Sama, ella adquirió una apariencia infantil, pero conservaba su personalidad y recuerdos. 27. Pantaleone y Columbine fueron los únicos integrantes del Circo de Medianoche que fueron decapitados, aunque ambos cumplieron con sus deseos finales al igual que Arlequino antes de morir. 28. El manga guarda marcadas diferencias con el anime, debido a que resumió muchos arcos o subtramas durante sus 36 episodios. Algunos elementos que solo se vieron en el manga fueron el origen del apodo de Masaru como el deshoyinador, la relación de Narumi con los demás shiroganes, la relación de Masaru y shirogane con todos los integrantes del Circo Nakamichi y entre otros elementos. 29. Irónicamente, Masaru es hijo de Sadayoshi, uno de los cuerpos de Faceless Sama, pero fue criado y educado por su abuelo. 30. Asimismo, resulta irónico que las armas de Faceless Sama, que iba a usarlas contra el abuelo de Masaru, fueran usadas en su contra y por el mismo Masaru. Y por si es que no quedó claro, Faceless Sama no es padre biológico de Masaru, debido a que él solo descargó su memoria en el cuerpo de Sadayoshi, nada más. Eso no lo hace padre biológico. 30. Gurupon fue el único automata que murió sin pelear. Él simplemente decidió quedarse con Faceless Sama antes de que la estación espacial en la que se encontraban explotara. Y esto de momento deprimió a Masaru, aunque al menos ya tenía la cura contra el Sonafa. 31. En el capítulo final fue la primera y única vez que se vio a shirogane cantar. 32. La relación entre Masaru, shirogane y Narumi es similar a la relación entre el emperador Rudolf, Russo y Viola de Soids, Guardian Force. En ambos casos hay un niño rico y solitario, protegido por dos personas que se parecen más a sus padres que a su familia real. Los niños son buscados por personas que buscan el dinero que heredaron. El abuelo de ambos niños era la única persona que los crió y amó antes de sus trágicos eventos. 33. Lise es la única integrante del circo Nakamichi que sobrevivió a los ataques de los autómatas de Faceless Sama. 34. Durante la primera mitad de la historia, tanto en anime como manga, se creía que el síndrome de Sonafa era una enfermedad. Pero posteriormente se confirma que no es una enfermedad como tal, sino que el síndrome de Sonafa es un conjunto de nanorobots que afectan a las personas. Haciendo que éstas presenten una disfunción fisiológica causada por el dominio del sistema parasimpático. Haciendo que las personas tengan complicaciones para respirar. 35. Narumi es el único protagonista que padeció del síndrome de Sonafa. Aunque como ya sabemos, posteriormente sería curado. 36. Narumi es el único shirogane que no usó una mayoneta para acabar con los autómatas. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión. Pensé que no habrían muchos datos sobre este anime, pero menos mal que me equivoqué. Ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video. Y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Si el anime fue de su agrado, entonces no olviden ver los otros videos que le dediqué en el canal. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.